Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un jueguito el cual se llama PlayerUnknown's Battlegrounds Bueno, sé que es un juego muy popular que quizás muchos lo conocen pero esta vez les traigo la versión para celulares, la versión mobile la versión oficial en cuanto móviles, que la está rompiendo también en las distintas tiendas, ya sea Play Store App Store, etc. Bueno, este... voy a explicarles en esta secuencia de videos que estoy recién estrenando con la vuelta al canal también porque he estado un poquito ocupado pero, bueno, siempre volvemos al canal a hacer lo que nos gusta y a compartir con ustedes que es lo que a mí más me gusta Bueno, voy a empezar una nueva sección en la cual voy a explicarles a cada uno de ustedes cómo son las armas de este juego recomendaciones, cositas que hay que saber de este juego algunas actualizaciones que han venido dándose en estos últimos meses de este jueguito porque sí que han habido cambios desde el inicio hasta el punto en el cual nos encontramos que se celebra la nueva actualización hace tan solo unos cuantos días ¿no? Bueno, este... primero voy a hacer una guía de todas las armas si es posible en distintos videos y después, este... guías de algunas amenidades etcétera ¿no? Si tienen alguna duda como siempre déjenme en los comentarios cosas que quisieran saber cosas que quisieran compartir y también les voy a dejar mi nickname en el juego en los comentarios para que podamos entrar a partidas juntos o tener partidas este... ya sea de suscriptores conmigo ¿no? Bueno en este video vamos a probar armas de este... el calibre más pequeño que viene a ser del calibre 45 en esta sección tenemos este... exclusivamente tres armas primero tenemos este... la metralleta Thompson la cual es una metraca muy muy buena el único problema es que no se le puede poner mira ¿no? vamos a cogerla este... vamos a ponerle sus balas y vamos a venir aquí a equiparla ¿no? a ver vamos a ver que... que tenemos aquí este... vamos a ponerle un cargador ampliado para que tenga más capacidad un silenciador en lo posible y este... bueno un agarre vertical para que tenga este... también evite el culetazo ¿no? y al final tenemos un arma el cual tiene una capacidad de 50 balas con silenciador pero el problema es que no tenemos mira y no es que yo no quiera ponerle no tiene mira no tiene para poner mira pero si es muy buena no vamos a disparar por ejemplo acá tenemos un tipo y le disparamos ¿no? tiene una velocidad de disparo muy amplia aparte que me están disparando por la espalda vamos a dispararle a ver a este que se está moviendo a ver bueno si estaría en el juego real ya estaría muerto esa vendría a ser este el subfusil Thompson bueno pero el único problema es que no se le puede poner mira después tenemos este la Vector que es un arma también muy popular la cual muchas personas usan pero el único problema es que si no tienes el cargador ampliado te deja totalmente vendidas o sea que significa eso que si tú tienes el cargador ampliado te da una obviamente un mayor este una mayor capacidad para tener balas pero en cambio si no lo tienes bueno toca sufrir y rezarle a Diosito porque te deja vendido pero aquí bueno le podemos poner esta si mira este hasta una mira por 8 bueno no creo mira por 2 hasta una mira por 4 a ver vamos a probar mira por 4 si hasta una mira por 4 pero la por 8 no se le puede poner acá tenemos a ver al sujeto y le vamos a disparar a ver espera y le disparamos también tiene un amplio fuego es muy bueno pero el único problema es que sus balas se le acaban rápido pero cuando tienes el cargador rápido se recarga este también obviamente más rápido y ya a ver acá está el tipo vamos a dispararle al carro a ver que tal nos va explota carrito explota vamos y reventamos el carro y bueno el tipo está aquí afuera seguro molesto conmigo voy a tener que dispararle con esta otra arma bueno y ahora vamos a probar el último arma que tenemos de 45 puntos que viene a ser la pistola un arma bueno básica que aparece al inicio que no es muy útil la verdad pero es una de las pistolas que hace más daño ojo y también le puedes poner sus cositas un cargador ampliado un cargador rápido un silenciador para la pistola y con eso bueno ya tienes tu pistolita un poco un poquitín lista ¿no? a ver donde está mi enemigo lo vamos a disparar y ya disparamos ¿no? y sin silenciador bueno más me gusta sin silenciador porque como que suena que impones poder por ejemplo disparas sea más fuerte ¿no? a ver ¿dónde estás? revienta carro revienta vamos a reventar las llantas a ver revienta la llanta revienta hoy me quedé sin balas ¿no? que horrible con la sartén vamos a golpearla a ver quiero probar eso ¿se puede reventar carro con sartén? no no se puede bueno jeje valía la pena probarlo a ver que tal que tal nos daba algo de estas armas muy particular y muy peculiar es que no hay muchas balas de esta en el juego por tanto si encuentras esto y te gusta usar estas armas lo más recomendable es que bueno las balas que tengas se las vayas ahorrando porque después lo más probable es que no las encuentres bueno este ha sido un video de introducción de las armas del tipo 45 del juego de Pug Mobile espero que les haya gustado el video pronto haremos más videos como ya les dije de las otras armas las otros calibres y algunas estrategias y algunas otras cositas que hay en este juego que lo hacen realmente muy muy divertido a ver vamos a tirar una granadita por acá a ver oye ¿quién me dispara? ¿quién me dispara? vamos a tirar una granada al carro a ver voy a entrar a ver ¿qué es lo que pasa? no 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 yo no me quería subir aquí pero bueno no importa nos vemos en un siguiente video jeje ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa?